¿Y a ti ya se te acabó la alegría y el amor? Hoy en el Evangelio vemos como Jesús estaba en unas bodas en Caná de Galilea y de repente a mitad de la fiesta, ¿qué creen? Se les acabó el vino. Y para ese entonces era una desgracia que se les acabó el vino porque era un signo de que les iba a faltar amor y alegría el resto de la vida de esos novios. Y Jesús quiso ayudarlos e hizo que el agua se convirtiera en vino. Y ahora sí, ellos pudieron ser felices y llenos de mucho amor en la fiesta y en toda su vida. ¿Qué les parece si nosotros también meditamos? A veces hay momentos donde estamos tristes, donde no estamos felices, donde nos falta amor o hay otras personas que les falta el amor y la alegría. ¿Qué te parece si hacemos una oración, platicamos con Jesús y le pedimos que siempre nos llene de ese amor y de esa alegría, que nunca se nos acabe el vino, sino que al contrario, siempre estemos muy cerca de Él para sentir ese amor y esa alegría. Y pedirle también que aquellas personas que están tristes se llenen y sientan ese amor y esa alegría también de Jesús. Y así todos juntos podamos estar en esta gran fiesta de amor con nuestro amigo Jesús. Ánimo, sean felices y bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!